Sanando mi relación conmigo. Por Belén Aguirre. Autora de los libros disponibles en el canal Creando caminos despertando creadores y despertando creadores reconociendo maestros. Te aconsejamos encarecidamente su escucha. Son grandes libros que también pueden ayudarte a comprender aspectos de tu vida que te resultan conflictivos. Sanando mi relación conmigo. Por Belén Aguirre. A cuatro meses de cumplir mis 30 años, empiezo a comprender que todas las dificultades, miedos y obstáculos no están relacionados con los azares de la vida, ni con las personas que me rodean, ni siquiera con las condiciones sociales o políticas del momento. Todo está relacionado con mi relación conmigo. Introducción Con este audiolibro espero poder plasmar y también descubrir, mientras lo hago, qué tipo de relación tuve conmigo durante estos 30 años y qué conceptos de mí misma formé a lo largo de mi vida, para así poder transformarlos, conocerme, aceptarme y amarme. Hoy comprendo que nada es más importante que la relación que tenemos con nosotros mismos, porque el reflejo de esa relación primordial será el que veamos a lo largo de nuestras vidas en las relaciones con los demás y en todas las situaciones y oportunidades que lleguen a nuestras vidas. Afortunadamente hoy en día trabajo como profesora de yoga y terapeuta energética y estoy rodeada de maravillosas mujeres que muchas veces no saben cuán maravillosas son. Yo puedo ver en ellas su potencial, su ternura, su poder interior. Y también gracias a la confianza que tienen para contarme sus experiencias, puedo conocer cuál es el concepto que tienen de ellas mismas. Esto fue en un primer momento algo curioso, porque cada una de ellas en sus relatos hablaba un poco de mí y yo podía verlo, pero no podía comprender el enorme aporte que hacían a mi sanación interior. Yo pensaba en ellas, buscaba formas de ayudarlas para que vean eso que yo podía ver en ellas, les hablaba, las conectaba con sus niñas interiores, pero no fue hasta que comprendí que no era casual el hecho de que todas me contaran una parte de mi vida que me di cuenta que la única forma de ayudarlas era ayudándome a mí. Llegó un día en el que quise comprometerme más con mi labor y decidí comenzar a hacer junto con ellas cada ejercicio que les proponía para verse y sanar. Creía que lo hacía por ellas, pero el compromiso lo estaba asumiendo conmigo. La niña interior. Mi primera realidad. Nací el 20 de abril de 1987, en Merlo, provincia de Buenos Aires. Destaco la fecha de mi nacimiento, porque uno de los conceptos más arraigados que llevé conmigo durante muchos años es que nací bajo el signo de Aries. Una ariana impulsiva, orgullosa de ser de Aries, directa, temperamental, sincera al máximo, decidida, segura de mí misma, fuerte, poderosa, con iniciativa, creativa, original y talentosa. ¡Wow! ¿No será mucho? Realmente para mí no era mucho. Simplemente era lo que yo era. Así me veía y me sentía. Poder vernos en retrospectiva tal como nos veíamos en la infancia, tal como se veía a sí misma esa niña que fuimos, no debería ser vergonzoso, ni deberíamos juzgarnos por mencionar nuestras virtudes. Porque claro que las características que suelen verse como negativas son mucho más fácil de exponer. Pero cuando llega el momento de hablar bien de nosotros, siempre aparece ese miedo de parecer vanidosos. Tememos que quien nos escuche nos juzgue de egocéntricos y ahí empieza el momento en que comenzamos a juzgarnos y reprimir esa magnificencia que traíamos con nosotros al nacer. Siendo la menor de mis hermanos, siempre tuve la mirada tanto de ellos como de mis padres. No cabía en mi concepto de mí misma ser una persona ignorada. Siempre había algún adulto que festejara mis logros y me dijera lo maravillosa que era. Por lo cual me bobía en el mundo con total seguridad y la certeza de que era importante. Aunque no éramos una familia adinerada, siempre tuve lo que necesitaba y mis padres siempre procuraron que en los momentos de escasez no faltara nada ni me diera cuenta de lo que ocurría. Esto permitió que siempre tuviera la seguridad de que lo que quería lo podía tener. Para mí no existían imposibles. Comúnmente podemos ver que en la sociedad está mal visto que se cría un niño de esa forma. Lo estás malcriando, dicen algunos. Cuando sea grande no va a entender que las cosas cuestan. No se puede tener todo lo que uno quiere. Uy, si supiéramos cómo se programa la mente en esos primeros años para producir en nuestra vida exactamente eso que vivimos en la infancia nos daríamos cuenta de que no hay mejor enseñanza que podemos transmitirle a nuestros hijos que la seguridad en sí mismos y el sentimiento de que no hay cosas imposibles. Como dice una frase que me mandó mi papá hace unos días lo imposible solo tarda un poco más. Pero como nadie sabe lo que no sabe la gente que opina de esa forma no lo hace con maldad por el contrario quiere prevenir a la nueva generación para que no sufran decepciones para que no se encuentren de golpe con la realidad en la que ellos viven sin saber que esa realidad no es más que su realidad y está basada en lo que ellos aprendieron cuando eran niños. Fue así que escuchando esas opiniones comenzó a instalarse en la mente de mi niña la idea de que no merecía todo lo que obtenía y empezó a entrelazarse la culpa por tener lo que otros no tenían. En un principio no fue algo rotundo solo pensamientos inconscientes sentimientos que de a ratos rondaban mi cabeza pero no lo suficientemente fuertes como para quitarme el poder de seguir creando mi realidad como deseaba. En la escuela me destacaba por ser una niña callada y de buen comportamiento inteligente y cumplidora cualidades que se sumaban a mi concepto de mí misma. Tenía muy buena relación con mis compañeros y nunca participaba en conflictos. Hasta que un día que recuerdo con nitidez una mamá se quejó con la directora acusándome de haber discriminado a su hija. Siendo esta niña una de mis mejores amigas no entendía cómo podría haberle hecho yo eso. Mi pequeña cabecita pensaba y pensaba buscando un momento en el que yo la hubiera ofendido pero nunca comprendí por qué lo dijo. El incidente no pasó a mayores pero realmente el llamado de atención de la directora y la charla con mi mamá que obviamente me preguntó si eso había ocurrido de esa forma fue en ese momento un disparador que me puso bajo la mirada de los adultos o al menos así lo sentía yo. En otra ocasión debido a los reiterados actos escolares en los que era abanderada o escolta también me enteré de que una mamá se quejó porque al parecer su hija debía pasar a la bandera y le molestaba que estuviera yo en su lugar. Nuevamente volvió a instalarse en mi mente la sensación de no merecer estar en ese lugar. Sentía que destacarme estaba generando conflictos a mi alrededor y lo que menos quería era ser el punto de atención cuando había un problema. Después de todo para mí no era tan importante estar en ese lugar de reconocimiento menos aún si el costo que debía pagar era el enojo o el malestar de otros. O quizás sí me importaba pero prefería dejar de lado lo que deseaba por miedo a generar conflictos. Era el comienzo del autoengaño. Finalmente otra de las cosas que marcó un concepto de mí misma que me acompañó hasta hace muy poco tiempo fue cuando una amiga en la escuela me regaló varios artículos de librería que la mamá le había dado porque había encerrado un kiosco. Las dos en nuestro banco teníamos gran cantidad de lápices nuevos reglas, papeles de colores, brillantinas y muchas otras cosas que comenzaron a llamar la atención de nuestros compañeros. Recuerdo que uno de ellos nos preguntó si los vendíamos y con la inocencia propia de la edad en la que se juega a la mamá que va al supermercado le respondimos que sí. Sin saber siquiera el precio real de las cosas que teníamos comenzamos a hacer un intercambio de dinero por algunos de los artistas. Para mí era como jugar al kiosco. No entendía en ese momento el malestar que podía ocasionar esto en las mamás de esos niños. Hasta que un día mi mamá me dijo que la directora la había llamado para hablar y le contó que había mamás enojadas porque los hijos gastaban el dinero que les daban para el kiosco en artículos de librería que nosotras les vendíamos. Decir que en ese momento me sentí como una estafadora a nivel mundial es poco. Lo que parecía un juego se había convertido en un negocio organizado para aprovecharnos de los pobres niños que tenían nuestra misma edad e inocencia. Llegó la culpa, el miedo de enfrentar las miradas de los adultos, el juicio injusto que habían hecho sobre mis intenciones y peor aún el juicio que comencé a hacerme yo misma. ¿Cómo me estaba pasando eso a mí? ¿A mí? ¿Que siempre estaba atenta a los detalles para que no me reten sobre todo los adultos ajenos a mi familia? ¿A mí? ¿Que me esforzaba por seguir recibiendo los elogios de cuando era más pequeñita? ¿Cuándo había perdido el control de mis actos? ¿Cómo pudo escaparse de mis manos esa situación y ocasionar que me retaran? En ese momento no sólo instalé en mi cabeza el concepto de que recibir dinero de otras personas es malo, lo que después se convertiría en una mala relación con el dinero, sino que con ese episodio, los anteriores y algún otro que seguramente se escapa de mi memoria, me volví una persona controladora, sumamente autoexigente e insegura. Ya nada de lo que hiciera me daba la seguridad de que estuviera bien, porque aunque mis intenciones fueran buenas, podían malinterpretarse y generarme problemas. Claramente hoy puedo ver cuál fue el origen de muchas de las dificultades que me acompañaron durante mi vida. La importancia que tienen esos primeros años de vida es tan grande como la creencia de que fueron sólo cosas de niños y no tienen importancia, y ahí radica el conflicto. Cuando nuestra mente adulta le quita importancia a todo lo que esa niña o niño vivió y deja de lado las emociones y conceptos que esa niña o niño fue formando de sí mismo es cuando perdemos nuestra conexión y comenzamos a creer que la vida es una lucha. Poder conectarnos con nuestro niño interior, escuchar cómo se siente y comprender cómo vivió esos pequeños conflictos desde su corta edad nos ayuda a comprender por qué hoy vivimos ciertas situaciones que se repiten una y otra vez y que vemos como gigantes problemas, tal y como nuestros niños lo vieron en ese momento. Obviamente los ejemplos que relato aquí fueron muy importantes para la formación del concepto de mi persona y aunque para mi niño fueron gravísimos, también sé, porque trabajo a diario con las niñas interiores de esas maravillosas mujeres que les conté al principio, que hay una gran variedad de experiencias fuertísimas que marcan la vida de las personas y es por eso que cuanto más impactaron esas experiencias en sus mentes, más cuesta volver a ellas para sanarlas. Hoy creo que la facilidad con la que puedo recordar mis experiencias y relacionarlas con los aspectos de mi vida adulta que me generaron conflictos se debe en parte a la necesidad de poder comprender cómo funciona todo esto y tomarlo como una herramienta que me sirva para llevar a cabo mi propósito, que es facilitar técnicas y herramientas a las personas para que se encuentren a sí mismas y puedan ser libres de todas esas cargas emocionales que traen consigo. Por otro lado este propósito del que les hablo nace del propósito original de mi alma que es sanarme y amarme a mí misma. Por eso siempre agradezco tanto a las maravillosas personas que me acompañan porque son ellas quienes en realidad me están ayudando a mí a cumplir mis dos propósitos. Sin ellas quizás nunca hubiera profundizado tanto en mi interior como lo hice desde que llegaron a mi vida. Otro de los conflictos que enfrenté desde mi adolescencia hasta hace algunos años fue el rechazo hacia mi cuerpo. Fui una niña muy bonita o al menos eso me decían y así me sentía. Siempre me halagaban y mi mamá que tenía como hobby la fotografía me sacaba muchas fotos y yo me sentía toda una artista. Luego por alguna razón me dijeron que para no volverme vanidosa no tenía que creerme todo lo que me decían porque a las nenas vanidosas no las quieren y yo que como todo niño deseaba que me quieran empecé a recibir con cierta incomodidad esos elogios. Todo empeoró cuando escuché a una amiga de mi mamá contarle que cuando era chiquitita un amigo de su papá se había propasada con ella y a mi cabeza volvió un recuerdo bloqueado por mi mente de cuando tenía unos cinco años donde identificaba que a mí me había pasado algo similar con una persona mayor que yo digo que identificaba algo similar porque a esa edad yo no sabía qué era lo que estaba pasando era algo raro y solo recuerdo que en un momento percibí que estaba mal y me alejé de la situación nunca lo mencioné y no volví a recordarlo hasta los ocho años cuando escuchando a esta mujer pude darme cuenta de lo que había ocurrido en ese momento me invadió la culpa porque creía que yo lo había permitido y más aún porque al no contarlo era un secreto que guardaba y no deseaba tenerlo pero tampoco tenía el valor para afrontar la situación que podría desatarse si lo decía no sé por qué motivo creía que yo lo había provocado porque era linda y por la ropa que usaba ropa normal para una nena de cinco años pero el sentimiento de culpa no se borraba después de un tiempo y viendo que era algo que si no lo decía me acompañaría por siempre decidí contarlo no recuerdo bien qué sucedió a mi alrededor en ese momento solo recuerdo la paz de haber sacado ese secreto de mi interior y la desconexión de la situación que elegí tener para protegerme como habían pasado varios años y esa persona ya no frecuentaba mi casa todo se fue disipando y no se habló más del tema poder contarlo me dio paz sí pero no sabía que dentro mío quedaría sembrada la culpa que seguiría creciendo y enjuiciándome en cada ocasión hasta que pudiera perdonarme y cuando hablo de perdonarme me refiero a borrar el juicio que yo misma había hecho sobre mí y poder llegar finalmente a la conclusión de que no había nada que perdonar al cumplir los 11 años nuevamente me encontré en una y muy incómoda situación yo estaba esperando en la puerta de mi casa que llegara mi vecina para invitarla a jugar y un hombre paró en un auto y tuvo una actitud que me avergonzó mucho entré llorando a mi casa asustada y cuando mis padres salieron un vecino que vio la situación les contó lo ocurrido se destacó que mi falda era muy corta y que aunque todavía era una niña esperando para salir a jugar mi cuerpo estaba creciendo y debía comenzar a usar otra ropa medidas que obviamente eran para protegerme de vivir esas situaciones pero para mí en ese momento fue nuevamente sentir que había provocado la situación y volví a culparme definitivamente debía dejar de ser yo porque otros podían malinterpretar mis intenciones ese mismo año la escuela a la que asistí toda mi infancia cerró y me pasaron a una escuela privada donde el uniforme era falda y camisa con los cuidados de que la falda no fuera corta y usando una calza abajo accedí contenta al inicio de esta nueva etapa al principio todo iba bien pero luego comenzaron a decir que mis piernas eran flacas que parecía que me iba a quebrar se reían de mí y decían que daba impresión mi delgadez era un asunto de todos los días y ya empezaba a molestarme así que una mañana me puse los pantalones de gimnasia y nunca más volví a usar falda ni short hasta hace dos años atrás lo que ahora puedo ver es que en el momento en que mi niña empezó a sentir que su cuerpo era un problema empezó a rechazarlo y a sentir que no merecía disfrutar con naturalidad de él aunque me encantaba cómo me veía con faldas y vestidos algo indicaba que no debía usarlos y ese rechazo se vio reflejado en las opiniones que los demás tenían de mi cuerpo nuevamente el concepto de mí misma creaba mi realidad y como yo no me aceptaba los demás destacaban esas cosas que más me afectaban empecé a sentir que había sido engañada que toda la vida me habían dicho que era linda y en realidad no lo era que seguramente lo habían hecho para que me sintiera bien y yo me lo había creído mirara por donde mirara estaban muy lejos de ser la niña bonita que todos elogiaban a pesar de no usar falda para evitar las burlas algunos comenzaron a burlarse porque aunque hiciera calor yo siempre usaba pantalón largo me la pasaba dando excusas diciendo que no tenía calor que no me gustaba usar faldas o pantalones cortos cuando en realidad me moría de calor y anhelaba poder estar fresca como todas las chicas de mi edad de a poco fui formando una personalidad más seria y agresiva cansada de tener que dar explicaciones por mi vestimenta también odiaba que me dijeran que si escuchaba tal música debía vestirme así y si escuchaba tal otra debía vestirme de otro modo yo solo quería ser yo o lo que quedaba de mí comencé a esconderme debajo de grandes remeras y anchos pantalones para que nadie pudiera criticar mi cuerpo o halagarlo y poco a poco dentro de ese caparazón de ropa que construí pude relajarme un tiempo y ser yo misma por un rato me encontré nuevamente con la Ariana decidida segura y frontal ¿pero era realmente seguridad lo que sentía? ¿qué pasaría si perdiera mi caparazón? ¿cómo me sentiría si estuviera por ejemplo obligada a usar falda nuevamente? la oportunidad de responder a esa pregunta llegó en el último año de la secundaria cuando las normas de la escuela determinaron que ya nadie podría llevar el pantalón de gimnasia los días que no estuviera dicha actividad el uniforme sería obligatorio y quien no lo cumpliera recibiría amonestaciones mi zona de confort se vio amenazada mi caparazón tendría que desaparecer y eso me angustiaba mucho veía venir un año muy difícil para mis contenidas emociones la primera semana asistí como todos los años con el pantalón de gimnasia con la esperanza de que no me reprendieran o de que las reglas cambien pero la decisión de la escuela era firme y solo me quedaba afrontar la situación verbalmente cosa que también me costaba mucho ya que siempre estaba presente el miedo de que las figuras de autoridad me retaran fui a la dirección y expuse educadamente que hacía años que había dejado de usar la falda del uniforme y solo disponía de los pantalones y que me parecía innecesario afrontar el gasto de comprar nuevamente el uniforme siendo ese el último año de escuela me respondieron que en ese caso debía pedir una falda prestada pero que no había forma de hacer la excepción a la nueva directiva con gran pesar esa mañana no pude pensar en otra cosa que la invasión que sentía hacia mi persona una vez que me sentía segura y había logrado moverme en la sociedad con más naturalidad querían sacarme mi caparazón todo lo que me había protegido hasta ese momento sentía como un abuso y una injusticia que me obligaran a usar falda porque no podía usar el pantalón del uniforme de los chicos lógicamente fue la primera solución que se me ocurrió pero fue rechazada al instante hoy veo que lo que toda esa situación venía a mostrarme era que meterme en un caparazón no era la forma de afrontar la vida debía reconocer que lo que sentía era solo una aparente seguridad que todo lo que hacía era acentuar más el rechazo hacia mi cuerpo y mi no aceptación pero como en ese momento no estaba dispuesta a negociar esa aparente seguridad que había conseguido tomé una decisión extrema para mí me fui de la escuela afrontar un cambio de escuela a 15 días de haber comenzado las clases enfrentarme a nuevos directivos y nuevos compañeros claramente era salir de mi zona de confort pero al menos si podía llevar mi caparazón conmigo no tendría nada que temer así fue que una mañana me disfracé con guardapolvo blanco pretendiendo usarlo como todas las chicas lo usaban para no sobresalir lo que demostraba que la inseguridad todavía me acompañaba pero esta vez bien escondida debajo de mi armadura recuerdo que entré a ese salón seria y decidida me fui al último blanco banco que estaba vacío y me senté con actitud segura me recosté sobre el respaldo puse el brazo sobre la mesa y el otro sobre la silla que estaba junto a mí como si nada pudiera traspasar mi armadura poniéndole el pecho a la bala como se suele decir en ese momento se acercó un chico con una actitud algo altanera y me preguntó levantando una ceja ¿me puedo sentar? mi mente se puso a la defensiva al ver ese gesto me acomodé en mi lugar y respondí cortante sí, obvio al rato otro chico se acercó y con sorpresa me miró ¿te vas a quedar ahí? me preguntó ¿eres nueva? algo incómoda respondí sí, este es tu lugar sí, pero no importa quédate me siento en otro lado respondió amablemente esa situación me mostró que estar a la defensiva tampoco era la mejor opción después de todo ellos eran un grupo de personas que no conocía y debía darme la oportunidad de relacionarme con ellos de a poco iría soltando la tensión que me acompañaba y hasta quizás podría volver a ser yo aunque ya casi no podía percibir el peso de estar oculta porque empezaba a creerme que lo que mostraba era lo que en verdad yo era el primer momento incómodo lo había superado faltaba la presentación con los nuevos profesores y las inevitables miradas de todos cuando comenzara a contar de dónde venía y por qué me cambié de escuela a mitad del primer mes escolar obviamente tenía que inventar algo neutral no quería que mi historia llame la atención y de ninguna manera iba a exponer mi inseguridad revelando que me fui de la otra escuela porque querían sacarme el escudo protector que llevaba conmigo era una oportunidad de camuflarlo aún más si todos creían como yo empezaba a hacerlo que así era yo realmente ese año finalmente transcurrió mejor de lo que pensaba me alegré de haber tomado la decisión de cambiarme porque me relajé tomando nuevamente el concepto de mí misma como una persona decidida con convicciones firmes con iniciativa aunque una parte de mí estaba escondida mi nueva personalidad me permitía crear una realidad agradable en cuanto a mi relación con mi cuerpo aunque no volvía a usar faldas me sentía mucho más relajada y no era un inconveniente cuando nació mi primer hijo me agradaba como me veía el embarazo me dejó algunos kilos más de los que acostumbraba pero realmente me sentaban bien porque antes era muy delgada o al menos eso me decían entonces quizás era una cosa menos para atormentarme comencé a preocuparme un poco por la panza común después de un embarazo pero no le di mayor importancia ya que me había vuelto una experta en esconderme debajo de la ropa y había empezado a lograr vestir de un modo más femenino sin sentirme mal hasta que nuevamente comencé a juzgarme y estar muy incómoda al salir con el cochecito sintiendo la mirada de algunos hombres y cada año que pasaba era peor porque mi hijo empezaba a comprender lo que me decían y eso me molestaba con el tiempo ya teniendo a mi segundo hijo comencé a dejar de salir a la calle y solo salía si estaba en compañía de mi marido fue una etapa bastante dolorosa ya que me sentía muy mal conmigo y por ende con mi marido que era el único en quien podía descargar y reflejar todos mis malestares hasta que comencé mi trabajo interior y pude ver que esa incomodidad era la misma que sentía mi niña cuando la halagaban y que el miedo a salir sola y vestir bien como deseaba se vinculaba con el miedo de provocar situaciones indeseadas con la culpa que sentía mi niña y el juicio que había hecho sobre mí hacía mucho tiempo atrás comencé a entender que era necesario conectarme con ella y empezar a sanar esas cuestiones porque aunque parecían olvidadas seguían manifestándose en mi vida no era una cuestión de mi relación con mi marido ni tampoco era una cuestión de mi relación con el barrio o el entorno que me rodeaba definitivamente todo se trataba de mi relación conmigo los conceptos de mí misma autoexigencia necesidad de aprobación y miedo a fallar empiezo a comprender que los conceptos de mí misma no son las primeras experiencias que vivió mi niña el ser elogiada el ser inteligente el ser creativa el ser observada y aplaudida por los adultos eso simplemente fue mi realidad era todo lo que conocía no podía ser un concepto porque no había con qué compararlo no existía para mí otro modo de vivir que ese los conceptos de mí misma son los que se formaron a partir de la ausencia de esa realidad o de la creencia de que algo de esa realidad me perjudicaba entonces al parecer el opuesto por contraste se formó el concepto que me acompañaría durante mi vida hasta que lograra verlo hasta que pudiera llevar a mi niña nuevamente a una realidad placentera donde se sienta bien consigo misma sin juzgarse y armándose la realidad de niña observada y aplaudida al desaparecer formó el concepto de persona ignorada y desaprobada la realidad de ser una niña bonita al relacionarse con conflicto formó el concepto de persona burlada y acosada la realidad de ser una niña independiente y capaz al mezclarse con el miedo a fallar y la autoexigencia formó el concepto de persona dependiente e insegura todos estos conceptos que formé de mí misma fueron los que crearon mi nueva realidad e influyeron rotundamente en mis relaciones revisando el primer punto de la realidad de mi niña encuentro que me gustaba llamar la atención tener la mirada de los adultos era algo habitual y se sentía muy bien la aprobación de los demás no era un problema porque al parecer la recibía constantemente pero poco a poco mis hermanos fueron creciendo se fueron de mi casa y esa fue la primera pérdida que sintió mi niña su compañía sus miradas ser la atracción de cada uno y que siempre estuvieran dispuestos a llevarme con ellos a donde fueran desde mi corta edad no entendía muy bien lo que ocurría pero al parecer su partida traía aparejados ciertos conflictos que podía percibir en el estado anímico de todos no sólo dejaba de recibir las abundantes miradas sino que empezaba a asumir una responsabilidad que no me correspondía ser perfecta para no contribuir al malestar que percibía y esa perfección desde mi exigente postura era muy pocas veces lograda cualquier berrinche o mala cuestión de mi parte si ocasionaba malestar en los adultos ya eran motivo de autocastigo mental por haberme fallado recuerdo con nitidez la frustración tras un reto recibido ya no lloraba porque me habían retado lloraba porque había fallado había perjudicado a otros con mi accionar y no podía perdonarme el sentimiento de culpa empezaba a instalarse cómodamente en mi interior para seguir aumentando su poder en mi vida quiero destacar que no eran los adultos los que exigían perfección en mí fue una elección que mi niña asumió por miedo a perder su amor puesto que para mi entender ya había perdido gran parte de las miradas no estaba dispuesta a perder nada más entonces la autoexigencia y el miedo a ser un problema ya se habían instalado en mi pequeña mente junto con el deseo de ser vista y la necesidad de aprobación pero qué contradicción tan grande descubrí en la escuela cuando destacarme implicaba ser vista como la mejor alumna y aprobada por los adultos pero al mismo tiempo me generaba conflictos y tener un bajo perfil era más seguro si configuraba mi autoexigencia al máximo y comprobaba que era aprobada por los otros entonces me aseguraría de no fallar y no traería conflictos ese fue el origen de una parte de mi personalidad lo que luego provocaría que me sintiera incapaz de hacer muchas cosas porque mi autoexigencia era tan alta que el miedo a fallar preponderaba y me anulaba mi concepto de ama de casa esa configuración que realicé en el concepto de mí misma me llevó a que en mi relación de pareja exigiera la mirada de mi marido y ante el menor desvío me sintiera ignorada también empezó a entrar en juego el miedo a fallar y la necesidad de aprobación me convertí en una mujer que no podía salir a comprar sola la carnicería o la verdulería por miedo a llegar a casa con mercadería que no cumpliera con las expectativas de mi marido ¿pero eran realmente sus expectativas? en realidad él nunca me hubiera reprochado por la compra era yo misma la que me exigía eran mis expectativas y mi miedo de no cumplirlas y eran en estos dos lugares donde yo debía asegurarme que lo que me daban era bueno no pasaba los mismos con productos envasados porque sentía menos responsabilidad en la compra a eso sumémosle la culpa por no poder hacerlo porque todas las mujeres podían pero yo no y eso también significaba que estaba fallando me convertí en un ama de casa que no podía dejar de pensar en el desorden sentía que todo era demasiado para mí y no podía ver a mi marido descansar porque yo no tenía descanso ¿y por qué no tenía descanso? ¿porque mis hijos y mi marido no me daban descanso? no porque yo misma no me lo daba incansables veces escuché a mi marido decirme quédate tranquila relájate y ven a tomar unos mates y yo sin poder ver todo eso decía claro es muy fácil decir relájate pero mira todo lo que tengo por hacer entonces los quehaceres diarios eran una obligación que hacía a disgusto y creyendo que lo hacía para los otros pero en realidad lo estaba haciendo para mí para aprobarme porque si veía la casa limpia significaba que no había fallado ¿y qué pasaba con la aprobación? me recuerdo diciendo ¿has visto que linda ha quedado la casa? ¿o no me dijiste nada porque cambié los muebles de lugar? y eso lo decía los días que estaba bien anímicamente porque si estaba mal no sólo que no lo decía sino que me taladraba la cabeza pensando que todo lo que había hecho era en vano porque nadie lo notaba y en realidad todo lo que necesitaba era notarlo yo y valorarlo yo nadie más con esto no quiero decir que ahora no me gusta que me digan lo bien que realicé algo no quita lo agradable que es que reconozcan lo que uno hace me refiero puntualmente a la necesidad cuando estos gestos del otro son necesarios para sentirnos bien ahí está el conflicto cuando yo valoro lo que hago y cuando yo me apruebo ya no necesito que otros lo hagan porque ya me lo di yo y esto me permite disfrutar de mi día tanto si me lo dicen como si no lo notan es arrogancia dicen algunos comúnmente porque suena raro escuchar a alguien decir que no necesita la aprobación de otro porque valora su propio trabajo pero comprendí que no es arrogancia valorarse y aprobarse es amor y no hay nada más lindo que amarse a uno mismo es egocentrismo dicen algunos comúnmente porque como decía antes no se acostumbra a hablar bien de uno mismo y decir que me amo puede parecer raro pero no es egocentrismo es conexión con nuestro ser con nuestra esencia porque a eso vinimos a amarnos y a amar como podríamos amar a otros si no nos amamos a nosotros mismos a lo que somos como ser a nuestro cuerpo que es el que nos permite transitar esta experiencia como amo a otros y todo lo que tengo para dar es lo que me falta si prestamos atención es solo un juego de niños tampoco hay que sentirse culpable por ello porque estamos aprendiendo es tan simple como un juego de niños miren yo te doy lo que no tengo amor valoración respeto tiempo afecto compromiso y tú dame eso también porque yo te lo di pero en realidad no le di nada creí darle pero no tenía y no tenía porque no me lo di y continúa entonces dame dame porque mira me quedé sin eso y lo necesito pero no lo tenía no es por culpa del otro que no lo tengo solo yo puedo dármelo primero tomarlo abrazarlo llenarme de eso y después jugamos aún somos niños atrapados en un cuerpo adulto ignorados por una mente adulta que quiere jugar a ser grande sin saber que no se puede ser grande si no aceptamos y amamos a nuestro niño cuando comprendemos que lo que hacemos lo hacemos por nosotros y no por el otro podemos sacarle esa gran responsabilidad al otro de ser el verdugo que nos tiene prisioneros y lo que es mejor podemos dejar de sentirnos prisioneros y no me refiero a no hacer cosas por los otros claro que podemos ser amables ser generosos ser considerados hacer cosas para otros pero desde el amor no desde la obligación y desde el amor es amando y amando es amándonos cuando tomo conciencia de que ordenar mi hogar es mirar a mi alrededor y sentirme a gusto voy a amar cada paso que me lleve a ese estado cuando tomo conciencia de que ir sola a hacer las compras es saber que puedo hacerlo me siento libre ya no estoy atada a mis creencias limitantes y sí también puedo decirle a mi marido o a mi hijo ¿me acompañáis? pero no porque necesito que venga porque sola no puedo simplemente porque quiero compartir un rato más con él porque me gusta hacerlo juntos pero si no quiere o no puede está bien porque yo me siento bien conmigo y sé que puedo y si quiere mirar una película y yo quiero escuchar música está bien porque me respeto y lo respeto y nuestro amor no va a cambiar porque él haga una cosa y yo haga otra y seguramente en algún momento voy a tener más ganas de compartir un rato con él que hacer algo puntual entonces voy a ver la película con él pero desde el amor no porque soy buena y cedo sino porque siento hacerlo desde ese modo y si él siente hacer lo que yo tengo ganas de hacer genial pero no haciéndolo por mí porque es bueno sino haciéndolo porque lo siente porque de la misma forma que es sano para nosotros amarnos lo es para el otro lo es para todos entonces yo no voy a amarme y a impedirle que se ame al contrario si él se ama se respeta y se valora también va a estar lleno y vamos a poder compartir vamos a ser dos niños con nuestros baules llenos de juguetes compartiendo con amor mi concepto como madre así como establecí que debía ser perfecta y no fallar teniendo un concepto de la perfección bastante distorsionado como mamá me propuse comprar el prototipo de madre que más se vende esa mamá de revistas para embarazadas esa mamá de comercial de jabón para la ropa sumada a la histórica mamá de las de antes habiendo visto a una mamá también autoexigente no fue difícil para mí adquirir rápidamente ese papel lo difícil sería lograr su nivel de desempeño con el nivel de autoexigencia que yo me había impuesto exigirme igualar a una persona autoexigente se convertiría en un gran desafío obviamente desde chica comencé a observar cómo era ser mamá y comencé a formar el concepto de la mejor mamá que claramente había decidido que era la mía amorosa generosa atenta afectuosa omnipresente omnisapiente todo lo que debía hacer para ser la mejor mamá estaba siendo anotado por mi niña y comenzaba a practicarlo desde temprana edad con las muñecas más tarde tuve la oportunidad de practicar representar ese rol con mis sobrinitas quienes nacieron cuando yo tenía diez años y adoraba cuidarlas y atenderlas pero claro me resultaba divertido porque jugábamos juntas y la mayoría de las veces lograba calmar sus berrinches porque me ponía a jugar con ellas y se distraían esto es fácil pensaba cuando fui creciendo comencé a escuchar lo que se hablaba en general de otras madres mi concepto de super mamá se ampliaba ya no era sólo lo que debía hacer una madre ahora también estaba aprendiendo lo que no debía hacer según la opinión de la sociedad y finalmente cuando llegó el momento de dejar de practicar y simplemente hacerlo mientras esperaba la llegada de mi primer hijo no tuve mejor idea que agregar a mi concepto de madre gran cantidad de información de las revistas dedicadas especialmente para esa ocasión una revolución en mi cabeza llegó con esa primera experiencia lo amé desde el primer momento en que lo vi incluso antes pero al parecer eso no alcanzaba ese bebé quería comer tenía dolores que no sabía expresar tenía necesidades que sólo manifestaba llorando a toda hora toda la noche y yo sin saber qué hacer se suponía que me había preparado toda una vida para ese momento cómo no iba a saber qué hacer se suponía que todo debía ser alegría al llegar a casa con el nuevo integrante y yo no podía dejar de llorar porque él lloraba afortunadamente estaba a mi lado la super mamá mi mamá que no importaba cuánto llorara mi hijo ella nunca se ponía nerviosa siempre encontraba alguna forma de calmarlo y si no lo hacía simplemente lo amacaba y masajeaba mientras yo intentaba dormir un poco y reponerme para poder atenderlo al día siguiente durante el día todo era más fácil en ese momento yo vivía en la casa de mis padres así que no sólo tenía los abuelos y el tío que lo agarraban y jugaban con él sino que no lidiaba con los quehaceres de la casa ya que mi mamá siempre tenía todo impecable y yo seguía siendo una como una niña jugando a ser adulta al igual que ahora cuando mi hijo cumplió un año nos mudamos con mi marido y nuestro hijo a la nueva casa y ahí empezaría realmente a vivir la experiencia como mamá ama de casa y esposa no sólo me costaba ponerme a la altura de los conceptos que había formado de mamá de revista sino que mi autoexigencia lograba que siempre sintiera que era poco lo que hacía y me juzgaba porque sentía que si las mamás de las revistas podían entonces yo estaba haciendo todo mal y no podía perdonarme por ello realmente hoy considero que fui demasiado exigente con mi primer hijo porque quise que fuera la prueba de que yo era una buena madre y muchas veces no lo dejé ser ni disfrutar de su niñez y obviamente tampoco me permití disfrutar de muchas cosas de su infancia porque estaba preocupada en cumplir con lo estipulado socialmente sentía que cualquier cosa que él hiciera mal entre comillas sería yo la que cuestionada como mala madre y ahora veo que era demasiada responsabilidad para una inocente criatura que sólo quería vivir su experiencia cargué sobre él todo mi miedo y mi autoexigencia sin embargo reconozco que también disfruté de muchas otras cosas con él que por ser el primero estábamos solitos y podía dedicar más tiempo para jugar juntos con la llegada de mi segundo hijo mi autoexigencia se duplicó y la culpa se intensificó por un lado me sentía culpable porque ya no tenía el mismo tiempo para jugar con el primero como antes y de tener que dejarlo solo al momento de dormir para poder dormir al bebé a medida que el segundo fue creciendo me sentía culpable porque con los quehaceres de la casa y nuevamente con la exigencia de ser la supermamá no dedicaba tanto tiempo a jugar con él como lo hice con el primero además en todo momento tenía la mirada del más grande sobre mí y no quería que sintiera celos así que sólo me permitía jugar y mimar al pequeño cuando estábamos solitos y es en este punto que estoy casi convencida que radica el origen de la creencia de que el segundo hijo es el más rebelde o es el que se siente fuera de lugar no sería cuestión del niño sería cuestión de la madre y el sentimiento de culpa de ser distinta que con el primero porque las condiciones son distintas al menos eso descubrí en mí uno quiere ser siempre parejo en la crianza y el afecto que demuestra a sus hijos pero inevitablemente las circunstancias no son las mismas y nosotras no somos las mismas tampoco en mi caso con mi primer hijo como yo vivía con mi mamá no sólo tenía más tiempo sino que como tenía una cama él dormía conmigo también salíamos todos los días a la plaza y estaba más tiempo en brazos cuando nació el segundo yo ya vivía en mi casa y nunca durmió conmigo porque si dormía él tenía que dormir el más grande también así que de bebé aprendió a dormir solito en su cuna evidentemente es una cuestión que me afectó a mí porque él nunca supo que cuando no estaba en nuestras vidas el más grande dormía conmigo pero yo sí lo sabía y sentía la diferencia y la culpa creo que esa culpa luego la veo reflejada en el comportamiento del niño no porque se sienta diferente él sino porque yo de alguna manera necesitaba comprobar lo mala que fui y por eso el niño es rebelde de esta forma me enfoco en él veo su rebeldía y justifico que no lo puedo manejar porque es el del medio cuando en realidad lo que no puedo manejar es la culpa y el juicio que hice hacia mí misma mientras transitaba el aprendizaje de ser mamá también por otro lado me sentía culpable porque el más chiquitito se le permitieron cosas que al más grande no porque yo estaba más ocupada y no alcanzaba a estar en todos los detalles como con el primero entonces el segundo tuvo más libertad que él y como debe suceder en la mayoría de las familias y tal como los dichos populares expresan el grande pierde su lugar de privilegio al chiquitito se le da porque es el más chiquitito al grande se le permite porque es el más grande y así fui lidiando en cada etapa de mi maternidad con mis emociones y mis creencias nuestro tercer hijo nació cuando yo ya había empezado a trabajar en mi interior siendo una mujer completamente diferente a la que crió a los dos primeros así que nuevamente por simple evolución la crianza fue muy distinta el tercero fue más independiente porque aprendió mucho de los hermanos yo ya no era tan exigente conmigo y por ende tampoco con los demás y muchas cosas que antes no sabía cómo manejar ya las había aprendido así que fue todo más relajado pero el sentimiento de culpa de la madre del hijo del medio como renombré al síndrome del hijo del medio siguió estando porque en definitiva como los grandes ya se hacían compañía y se iban juntos yo nuevamente estaba sola con el más chico y podía jugar y salir con él entonces llegué a la conclusión de que con el único que no lo hice fue con el segundo cuestión que nuevamente vi solo yo porque él se iba a la casa del amigo con el hermano y sabía que hacían él no lo sabía lo que hacía yo con el más chiquitito hoy en día trabajo profundo en mí para poder sanar esa culpa de ese trabajo vienen todos estos escritos acerca de la maternidad así que simplemente comparto el proceso por el que atravieso porque quizás le resuene alguna mamá que se sienta identificada y pueda encontrar su propio camino para sanar yo no sé aún si estoy bien orientada en el mío pero lo que estoy viendo me está ayudando bastante así que como este audiolibro lo hago para sanar mi relación conmigo me permití plasmar esta experiencia para que al contarlo todo se ordene mejor en mi cabeza y me permita conectarme con la verdad de mi corazón mi concepto como pareja de la misma forma que creía que cualquier falla en el comportamiento de mis hijos recaería sobre mí también creía que cualquier falla en el comportamiento o accionar de mi marido era mi responsabilidad digo falla entre comillas por este motivo si él decidía agarrar una camisa arrugada porque en verdad le gustaba así para mí era un gran problema porque a ojos de los demás indicaría que su mujer no le planchaba la ropa grandes discusiones he protagonizado por ese tema tratando de modificar los gustos y costumbres de mi marido solo por miedo a ser juzgada de mala mujer o mala ama de casa nuevamente el miedo a fallar y obviamente la primera en juzgarme era yo hoy puedo ver que era una locura intentar cambiar al otro solo porque yo me sentía insegura juzgada y temerosa usaba al otro como un objeto que cuanto más brillante se viera mejor reflejaría mi aptitud todo giraba en torno a mí y no tenía la capacidad de comprender que el otro es un ser humano con su propia experiencia y libre de vestirse como quiere lo mismo ocurría con la comida o la forma de comer si yo no comía grasa él no debía comer grasa porque siempre yo tenía la razón de lo que era bueno y lo que no los platos y cubiertos tenían que ser todos iguales y me molestaba que prefiriera usar una tabla para el asado o comiera con la mano un hueso ¿qué pensarían los demás si en una cena comía de esa forma? ¿a quién acusarían si mi marido o mis hijos se comportaban inadecuadamente? no sólo que no estaba respetando el libre albedrío de mi marido que como persona adulta podía decidir cómo comer sino que estaba tomando el papel de madre en lugar de ser su compañera y peor aún estaba priorizando lo que yo imaginaba que opinarían los demás por encima de nuestro bienestar esa situación es altamente estresante creer que lo que es de una forma tiene que ser de otra forma inamoviblemente sobre todo cuando se trata de querer cambiar el comportamiento del otro es algo enloquecedor claro que cuando uno lo está viviendo en carne propia en ese momento parece ser lo más lógico querer controlarlo todo siempre escondía detrás el miedo a ser juzgada por algo que no me correspondía si yo como bien porque tengo que aguantar que me juzguen por cómo come mi marido y ese sentimiento había nacido en aquella niña que tuvo que cambiar su vestimenta por lo que pudieran pensar los otros que tuvo que dejar de ser abanderada para no llamar la atención entre otras cosas y no justifico con esto mi comportamiento por el contrario destaco que había un juicio un rencor un enojo tan grande albergado en mi interior que se manifestaba en cada paso de mi vida para que pudiera verlo y sanarlo porque el rencor y el enojo solo nos intoxica a nosotros y puede llegar a enloquecernos pero creyendo que el que nos enloquece es el otro ahora empiezo a ocuparme de mí y veo que también muchas veces quise cambiar de opinión y romper mis reglas pero la autoexigencia no me lo permitía y bloqueaba la posibilidad de disfrutar por ejemplo veía una taza que me gustaba quería comprármela pero ¿cómo iba a tomar yo en una taza distinta si le había quitado ese derecho a mi marido? el momento en el que empecé a comprender que somos seres humanos solamente dueños de nuestros actos y que no somos propiedad ni propietarios de nadie fue un momento de gran liberación para mí y para mi familia claro que al principio mi marido no comprendía por qué había dejado de molestarlo por todo y por qué me comportaba de una forma tan extraña haciendo cosas que siempre me había privado de hacer como comer un hueso con la mano o tomar en mi taza preferida luego de un tiempo mi vida se volvió tan maravillosa que hoy no puedo creer cómo pude estar tanto tiempo actuando como un robot solo para cumplir con los conceptos que había creado de mí misma permitirme hacer las cosas que me gustaban me permitió respetarme y valorarme y respetar y valorar la libertad de los otros a su vez mi entorno empezó a reflejarme su agrado de verme actuar con naturalidad y soltura sin juzgarme ni sentirme culpable voy a compartir a continuación la carta que le escribí a mi niña interior cuando descubrí cuántas reglas había puesto y la necesidad de disfrutar de la vida que ambas teníamos en el proceso que me llevó a darme cuenta de todo esto quise conectarme con ella y transmitirle estas palabras hola chiquitita ¿cómo estás? ahora puedo verte siempre te tuve muy presente pero parece que pocas veces escuché lo que querías decirme siempre te recordé como ese bello pasado cumplí algún caprichito tuyo en el presente pero creo que pensé que lo que hacía lo hacía por mí y lo disfruté yo a mi manera con mi visión de adulta sin dejarte disfrutarlo a ti conscientemente muchas veces arruiné los momentos con pensamientos de adulta cortándote la capacidad de disfrutar sin condiciones solo disfrutar ayer me dijiste estoy cansada de las reglas y ¿sabes qué? no me di cuenta de que eras tú creí que era yo porque yo también estoy cansada de las reglas y muchas veces soy yo quien las pone y te las impone anoche en un sueño me dijiste quiero jugar basta de este papel estoy aburrida ¿y sabes qué? recién hoy pude verte recién ahora pude sentirte pude ser tú y yo al mismo tiempo pude sentir la unión la unidad te prometí muchas cosas y sé que cumplimos algunas de las más deseadas nuestra familia nuestro hogar pero también sé que muchas veces no te dejé disfrutar de ellos lo hicimos sí pero casi siempre con reglas de adulta o con culpa por romper mis propias reglas y la culpa te interrumpió el momento de disfrutar y yo no podía verlo no sé bien cómo se hace esto pero sé que me puedes ayudar quiero escucharte quiero verte y seguir tus consejos que seguramente están llenos de alegría y plenitud contaminé muchas veces este sueño nuestro con recuerdos y situaciones que yo misma inventé y necesité con sentimientos que creí que eran míos muy míos y no era más que tu llamada a la conciencia a la vida y como no te reconocía en esos momentos puse mente mucha mente e hice drama con ellos que te dejaban más escondida y disgustada perdón no podía verte estaba perdida en una ilusión en la que creía que se trataba solo de mí de la adulta que me tocaba ser y me olvidé de que todo esto lo planeamos juntas para vivirlo juntas no separadas gracias por enviarme tantas señales por estar siempre incondicionalmente aunque yo te ignorara por estar ahí escuchándome decir yo tengo a mi niña interior presente y ver que pasaba mi vista de largo cuando presentabas tú frente a mí gracias por mantener la fe en mí y confiar en que un día te iba a ver y te iba a hacer participar de nuestra vida hoy puedo verte y quiero devolverte tu lugar no sé muy bien cómo hacerlo así que voy a desconectar mi mente tantas veces como pueda practicando cada vez más para lograrlo y así poder sentir sentirte y escucharte y dejarte disfrutar darte el lugar que te corresponde hace mucho tiempo me pediste ayuda y prometí ayudarte y lo hice como pude desde el lugar en el que me encontraba hoy te pido ayuda yo a ti ayúdame a volver a ese lugar mágico donde todo es posible y donde solo se trata de disfrutar ayúdame a seguir nuestro camino dame la mano y caminemos juntas vayamos en patines vayamos en bici vayamos corriendo saltando y bailando vamos juntas vivas y felices te amo Belén Aguirre tu adulta con menos reglas impuestas la mayoría sin sentido y con más capacidad para disfrutar de los momentos mi relación de pareja cambió rotundamente pasando de tener un hijo más a tener un gran compañero porque también me permití ser una gran compañera en lugar de una mamá empecé a respetar mis gustos y sentirme merecedora de realizarlos y a reconocer la libertad de los otros de realizar las cosas que les gustan sin que eso signifique que están en mi contra mi concepto de la enfermedad cuando me di cuenta de que me enfermaba porque me convenía dejé de enfermarme pero ojo que no es una decisión fácil de tomar aunque lo parezca cualquiera pensaría que es una locura como alguien va a elegir estar enfermo y más difícil de creer aún como alguien que sabe que puede curarse va a elegir no hacerlo pero sí así ocurre en muchísimos casos y no es locura es necesidad de atención inseguridad y necesidad de afecto voy a poner un ejemplo de dos personas con el mismo síntoma una ama la libertad de vivir sola le gusta ocuparse de ella misma de su casa y se siente invadida si alguien quiere hacer las cosas por ella la otra persona se siente sola siente que no la quieren porque no la visitan y se lamenta por no recibir ayuda sin analizar mucho por qué cada una se siente de esa forma vamos a enfocarnos en la actitud que cada una toma frente a ese síntoma la primera persona querrá por todos los medios arreglarse sola con el síntoma en caso de ser necesario aceptará la ayuda pero toda su energía estará puesta en su pronta recuperación para volver a ocuparse de sí misma no alargará ni un día su malestar y cumplirá al pie de la letra las indicaciones médicas para salir adelante lo antes posible la segunda persona también querrá curarse pronto ya que no es una cuestión de placer por el sufrimiento sus pensamientos pueden estar enfocados de la misma forma que los de la primera pero inconscientemente su energía se enfocará en plorongar los cuidados y la compañía es así que sin saberlo se aferra al síntoma cuando me descubrí en esa actitud inconsciente todavía no conocía la biodescodificación pero ya empezaba a analizar mis comportamientos sobre todo cuando me sentía víctima de algo o de alguien cuando mi autoexigencia quería encargarme de todo pero como no disfrutaba haciéndolo y sentía que nadie me ayudaba ni lo valoraba cuando me enfermaba me aferraba al síntoma unos días más para descansar me engripaba varias veces al año en otras ocasiones tenía dolores en el pecho y fatiga entre otras cosas si bien hoy sé que también había en mí causas emocionales que manifestaban esos síntomas también puedo reconocer que los cuidados y la atención que recibía al estar enferma me hacían sentir bien y me costaba volver a la rutina rápidamente para comenzar a ocuparme de todo con el estricto desempeño que me imponía yo misma el verdadero inconveniente se presentó en una oportunidad en la que mi malestar fue realmente prolongado y tuve que acostumbrarme a que mi marido se ocupara de la casa de nuestros hijos y de todo cuestión que tampoco fue fácil porque ya que yo era tan exigente conmigo también lo era con los demás y me parecía que todo estaba mal hecho después de un tiempo la sensación de estar protegida y cuidada pasó a ser una sensación de inseguridad e incapacidad y esto sí fue grave porque comencé a sentir que sola no podía hacer nada y empecé a creérmelo al punto de no poder salir a la calle sumándole a esto la incapacidad que sentía de cuidar sola a mis tres hijos en mi mente se armó un gran nido de emociones donde curarme implicaría hacerle frente a situaciones para las que no me sentía preparada desde afuera puede verse como comodidad pero verdaderamente no lo estaba pasando bien porque empecé a ser dependiente de una forma que me resultaba alarmante y no podía ver la raíz del conflicto afortunadamente el autoanálisis que logré hacer de la situación por fin me permitió ver esta trampa de la mente y recordé que yo era capaz de hacerlo y que durante mucho tiempo lo había hecho sin problemas así que me puse en marcha con la firme decisión de salir de ese estado mental que me estaba anulando hoy me doy cuenta gracias a las muchas herramientas que aprendí y a la biodescodificación el origen de esa situación en ese momento mi niña interior manifestaba el miedo a no poder y generaba a mi alrededor un marco en el que podía sentirse segura protegida y liberada del juicio y la autoexigencia porque nadie culparía a un enfermo de no poder hacer algo o de hacerlo mal como consecuencia de su enfermedad entonces de alguna forma encontraba en el síntoma un refugio lo que quiero resaltar es que más allá de las causas emocionales que provocan una enfermedad también puede haber un apego inconsciente a las circunstancias que ésta genera en el entorno lo que produciría un efecto contrario al deseo de curarse que uno naturalmente tiene comenzar a detectarlo en los pequeños malestares como resfríos torceduras o indigestiones nos permite disfrutar de los cuidados en la medida justa y aprender a estar atentos por si la mente en algún momento quiere llevarnos más allá de lo que el síntoma amerita en conclusión acostumbrada a una enfermedad o síntoma puede hacerme sentir tan familiarizada con él y con el entorno que se organiza en función de su presencia que genere que mi sentimiento de seguridad comience a depender de esos factores por lo cual si dejara ir esa enfermedad o síntoma mi vida cambiaría de tal modo que debería organizar nuevamente mi mundo y abandonar lo conocido estar atentos a este concepto nos permite descubrir cuando un apego extiende innecesariamente un malestar ahora cada vez que me enfermo además de conectarme con mis emociones me pregunto ¿realmente vale la pena enfermarse para tener un poco de descanso? ¿procuro brindarme un merecido descanso en plena salud y ya no relacionarlo con el malestar? mi concepto como realizadora de mis sueños aproximadamente a los seis años sentí deseos de ser bailarina no creo que realmente fuera algo a lo que me hubiera dedicado en mi vida adulta pero en la mente de mi niña se había instalado ese deseo y sin comentar demasiado un día pregunté qué había que hacer para ser bailarina me respondieron que muchas bailarinas comenzaban a estudiar desde los cuatro años y con mi inocente perspectiva sentí que ya era demasiado tarde para mí porque ya tenía seis así que no comenté nada sobre el tema y guardé la frustración en mi interior luego descubrí mi amor por la actuación y pregunté qué había que hacer para ser actriz me respondieron que había que estudiar mucho además de ir al colegio tendría que ir a otra escuela donde me enseñaran actuación y estudiar el doble porque debía aprender los libretos además de las cosas del colegio en ese momento me di un poco de miedo de no poder con tanta responsabilidad pero aún así seguía en mi mente ese deseo en la escuela todos los años para la fiesta de fin de año preparábamos un cuento de Disney protagonizado por una chica de mi grado y a los nueve años fue elegida para protagonizar Cenicienta era feliz ensayando y probándome los diferentes vestuarios de la obra el día de la presentación sentí que todo lo que quería era estar en el escenario fue para mí una noche mágica y decidí que quería continuar con la actuación un día como mis hermanos asistían a una productora que los convocaba para distintos castings yo manifesté que quería ir y me llevaron recuerdo que me sacaron algunas fotos y me llamaron para varias entrevistas era bastante agotador pasar horas sentada esperando para hablar frente a una cámara un rato y luego volver a casa en cierto momento me llamaron para hacer de extra en una película donde solo tenía que estar sentada en un banco mientras los protagonistas bailaban no era lo que yo deseaba pero asistía porque pensaba que podría ser el comienzo los primeros pasos que me llevarían a cumplir mi deseo pero un día cuando me llamaron para otro casting yo estaba en mi casa jugando y al darme la noticia un poco agotada por saber a lo que iría y otro poco haciéndome la interesante dije uff otro casting a lo que me respondieron que no estaba obligada a ir y que era comprensible que quisiera quedarme jugando en ese momento quise dar marcha atrás y decir que sí quería ir pero ya era tarde y el resultado de mi respuesta y no permitirme dar marcha atrás se manifestó dejando de asistir a las convocatorias sé que me odié en aquella ocasión no pude perdonarme que por querer jugar a ser la actriz súper convocada había tirado mi sueño por la borda recuerdo escuchar a mis padres comentando que no querían que lo hiciera por obligación que querían que disfrutara de mi niñez y que si ya no me interesaba lo mejor era sacarme de la lista de la productora años más tarde me enteré que aún así habían seguido llamándome pero ya no me lo dijeron para no presionarme por lo que mi molestia hacia mí misma creció y la frustración que sentía tenía una flecha gigante que me apuntaba acusándome más tarde llegó el deseo de cantar a los once años cantaba sola y sentía que era muy feliz cuando lo hacía hasta que un día me animé a cantar frente a mi familia y me grabaron y a pesar de recibir gratas opiniones de parte de ellos la autoexigencia que ya estaba instalada en mí me bajó el pulgar cuando escuché la grabación para mí fue un horror estaba muy lejos de lo que esperaba ser así que ese día decidí que era pésima cantando y que nunca lo podría hacer porque no tenía el don bloqueé completamente las ilusiones de hacer lo que tanto soñaba y encerré con gran frustración todos mis deseos de expresarme artísticamente luego llegó como les contaba anteriormente el primer cambio de escuela donde sumado a esa frustración y no aceptación de mí misma aparecieron las burlas las diferencias entre los nuevos compañeros que tenían un poder adquisitivo mucho más alto que nosotros y el sentimiento de no pertenencia que me incentivó entre las otras cuestiones a formar esa coraza de la que les hablé hoy puedo ver cómo todas estas cuestiones a nivel energético bloquearon mi chakra garganta el centro de energía de nuestro cuerpo que está relacionado con la expresión y los deseos de ser o hacer cuando estos centros se bloquean afectan a los órganos que están vinculados a ellos y en mí generó un hipotiroidismo comencé a resolverlo perdonando a mi niña por lo de la actuación explicándole que no era todo tan lineal y que siempre hay tiempo para estudiar o aprender lo que a uno le gusta comencé a permitirme hacer lo que amo me animé a hacer talleres de expresión corporal y próximamente me animaré a tomar clases de canto para terminar de sanar pero obviamente antes de tomar conciencia de todo eso pasé por varios estados que me generaban mucha angustia y frustración sentía que mis sueños siempre dependían de algo que era inalcanzable para mí otras veces sentía que era demasiado tarde para lograr algo y la mayoría de las veces me autosaboteaba para no lograr lo que quería tal como lo hizo mi niña con la actuación todas esas cuestiones no fueron más que el reflejo de ese enojo y esa frustración que guardó la niña y que necesitaba verlo para que pudiera soltarlo y finalmente sanar hoy hago lo que amo me expreso artísticamente de distintas formas y con la impresión de mi primer libro creando caminos despertando creadores logré trascender el autosabotaje y me permití fluir y escribir más libros e incluso novelas como siempre había deseado resulta muy importante descubrir qué concepto formó nuestra niña o niño en su infancia porque hoy puede continuar bloqueándonos sin saberlo otro gran deseo siempre fue irme de vacaciones con mi familia y en 10 años nunca pudimos hacerlo resultó ser que mi niña no se sentía merecedora de disfrutar unas vacaciones en familia ya que cuando era pequeña siempre escuché las historias de las vacaciones de mis padres y hermanos cuando yo no existía veía las fotos y me preguntaba por qué yo no estaba en ellas luego me explicaron que yo no había nacido aún a lo que mi niña reclamó y por qué desde que yo nací nunca fuimos y la realidad era que ya no teníamos coche que la situación económica no lo permitía y además era una época que ya había pasado hoy yo puedo comprenderlo pero esa niña se sintió tan excluida de las vacaciones tan resignada a que ella nunca podría disfrutar de esa experiencia que continuó con ese concepto hasta la actualidad si bien tuve la oportunidad de conocer el mar viajando alguna vez con una amiga o con mi hermano las vacaciones familiares es decir mamá papá y niños nunca me las permití estando en este momento en verano y descubriendo esto mientras escribo espero poder contarles antes de terminar el libro que pude crear esas vacaciones que tanto tiempo soñé a continuación comparto la misma técnica de antes ya que me resultó muy eficaz para poder hablar con mi niña y contarle que ahora sí puede disfrutar de sus vacaciones en familia aquí les dejo la nota querida niña ahora puedo verte y entender las cosas que te afectaron y guardaste con enojo miedo culpa o emociones que te desvalorizaron quizás muchas veces las pasé por alto porque creía que eran tonterías pero no comprendía que para ti fueron cosas muy importantes desde esa visión de niña donde el mundo completo se ve de otra manera donde así como el viento moviendo una cortina puede asustarte también el hecho de ver que faltabas en todas las fotos e historias de vacaciones familiares te hizo sentir que no las merecías y te resignaste a nunca vivirlas te cuento que eso ya no es así el hecho de que no hayas podido compartir las vacaciones con papá mamá y los chicos no significa que ellos no hubieran disfrutado de tu presencia simplemente era otro tiempo y seguramente tú disfrutaste de otras cosas como ir con papá al teatro y al cine todos los años y salir de compras con mamá y comprarte juguetes o tomar un helado hoy creciste y eres una mamá y tienes una familia hermosa con la que puedes disfrutar bellísimas vacaciones solo tienes que permitírtelo soltar esos conceptos que creaste sin saber que había otra forma de ver y sentirte merecedora de todas las cosas buenas que la vida tiene para ofrecerte te amo te amo y te invito a que me entregues todos esos conceptos desvalorizantes que guardaste yo voy a transformarlos con amor en bellas experiencias y juntas de la mano vamos a recorrer las montañas y saltar sobre las piedras de algún río jugando con nuestra familia te veo te valoro y te amo tu adulta esta carta a mi niña expresa mi decisión de ver la realidad de otra forma de aceptarme y perdonarme por haber bloqueado durante tanto tiempo la posibilidad de disfrutar manifiesta por escrito mi disposición de sanar para abrirme a todas las oportunidades del universo así con cada cuestión que encuentre en la que mi niña se bloqueó por algún concepto que formó de sí misma le escribo revirtiendo eso y mostrándole que hay otra forma de ver mi concepto como propietaria de una casa cuando tenía siete u ocho años mi papá un día compró maderas y con mucha dedicación comenzó a hacer una casa de madera yo no estaba enterada de su idea y cuando entré al taller donde la estaba construyendo mis ojos se llenaron de lágrimas al ver que por fin tendría mi casa de madera mi club secreto como siempre había querido mi papá sorprendido me miró y no entendía el porqué de mi emoción ya que él estaba haciendo una casa para nuestro perro cuando me enteré de que toda esa estructura que ya tenía la forma de mi casa no era una sorpresa para mí mis lágrimas de emoción se convirtieron en lágrimas de tristeza y enojo mis padres al ver mi angustia decidieron cambiar de planes y hacerla para que yo juegue con el orgullo que me caracterizaba pretendí simular que no me importaba que ya no quería la casa pero la verdad es que mi niña sintió que no la merecía recuerdo pensar con dolor que el perro había inspirado a mi papá a hacer esa obra de arte y no yo ya a esa temprana edad las emociones desvalorizantes me impedían disfrutar de lo que tenía una parte de mí más inocente y conectada con el alma me invitaba a jugar con la casita y la otra parte mi ego me recordaba en cada momento que esa no era mi casa era la casa del perro los materiales para construir la casita se terminaron ni faltaba ponerle las puertas y ventanas que era el detalle que la convertiría de una casa para perros en la casita de mis sueños por motivos económicos y ahora veo también que porque no me sentía merecedora de ella la casita nunca tuvo sus puertas y ventanas y finalmente después de un tiempo el perro se instaló en ella y abandoné la idea de verla terminada hace 11 años nos prestaron una parte de un terreno para construir nuestra casa con alegría vi crecer nuestro hogar desde sus raíces pero en cierto momento al parecer mi niña dijo basta no merecemos esto y además no nos pertenece reviviendo así su intento frustrado de tener su casita la obra en la casa se frenó primero por motivos económicos luego por una cosa o por otra pero la cuestión es que hoy 11 años después de esa primera visita a los cimientos la casa sigue estando sin terminar siempre me resultó llamativo que teniendo hace 7 años compradas las cerámicas nunca pudimos colocarlas por distintas razones siempre se frustraban los planes de hacerlo y yo revivía el enojo y la angustia de mi niña pero sin saber que venía de ella también algunos conceptos que anotó mi niña como verdades acerca de las casas fueron por ejemplo a la casa siempre hay que hacerle algo si es vieja peor entonces comprar una casa hecha es sinónimo de problemas invertir en comprarla e invertir en arreglarla los albañiles son un problema por lo tanto si compraba una casa nueva o si quería construir una no habría forma de escapar del inconveniente arreglas una cosa y se rompe otra es decir que el concepto de casa felizmente terminada lista para disfrutar estaba muy lejos de la realidad de mi niña con tremendos conceptos tomados como realidades difícilmente lograría escapar del llamado de atención de mi niña todo intento de trascender esas situaciones se veía bloqueado por la realidad que ella insistía en mostrarme la cuestión entonces ahora era mostrarle a mi niña que todo eso que ella creyó que era la realidad no es de esa forma y que puede relajarse y disfrutar de una casa propia y terminada porque la merece y además de hacerla sentir merecedora debo ayudarla a que suelte esa angustia y ese enojo que sintió al saber que la casa no era suya querida niña nuevamente recorriendo nuestra infancia pude ver cuánto te afectó la situación de la casita de madera más de una vez he bromeado con ese tema incluso con mamá y papá nos reímos al respecto y nunca pude ver que aún te dolía ahora entiendo el porqué de muchas cosas relacionadas con nuestra casa y estoy aquí escribiéndote para que puedas entregarme todo ese dolor y ese enojo y te liberes de ese peso puedes disfrutar de esa casita y hoy podemos disfrutar de la casa que siempre soñamos nada nos detiene dibujemos juntas esa casa y abramos nuestro corazón a las posibilidades que el universo tiene para darnos eres completamente merecedora de todo lo bueno y quiero recordarte algo las carpas con sábanas en la habitación y la carpa verdadera que nos dejaban armar en el fondo de casa también fueron grandes refugios donde nos gustó jugar abracemos esos recuerdos y disfrutemos juntas de la hora te amo tu adulta abrazando a mi niña nuevamente con amor me preparo para terminar mi casa y próximamente para comprar o construir la casa de mis sueños agradezco desde ahora porque eso ya es un hecho la ruptura del cascarón la reconexión con mi cuerpo cuando comencé el profesorado de yoga lo hice buscando profundizar más en la práctica de la meditación y el camino espiritual buscaba la armonía cuerpo mente y espíritu pero hasta ese momento la palabra cuerpo era sólo un complemento más del cliché que suele acompañar a las prácticas holísticas acertadamente llegué a un lugar donde las prácticas de yoga estaban orientadas fundamentalmente en el cuerpo y eso es lo que nos enseñaban a cuidar el cuerpo en un principio me sentí desilusionada al ver que no era lo que yo buscaba ya que lo que verdaderamente me importaba hasta ese momento era la parte mental y espiritual con el pasar de los meses me fui conectando con las clases y comprendiendo que podía aprender de esa experiencia la parte física y luego continuar mi búsqueda hacia lo que yo quería encontrar desde el momento en que decidí comenzar el profesorado no tomé conciencia de la meta que me había puesto mi alma al parecer ya estaba todo perfectamente planeado para que yo sanara la relación con mi cuerpo lo primero que hice para prepararme para el inicio de clases fue comprarme varias calzas ya que sabía que necesitaría ropa cómoda y no pensé en comprarme pantalones de gimnasia porque quería romper con la costumbre y enfrentarme a mi imagen vistiendo calzas comencé con algunos modelos de botamanga ancha para que no se notaran demasiado los tobillos ya que recordaba que eran la atracción de las burlas en mi adolescencia fue una agradable experiencia verme salir a la calle decidida todos los sábados a la mañana para tomar sola el colectivo y dirigirme a la clase no sólo porque me estaba animando a salir con calzas sino porque después del nacimiento de mi último hijo me costaba bastante salir sola y también había estado sintiéndome muy incómoda porque mi abdomen había quedado notablemente abultado y mucha gente me preguntaba si estaba embarazada o otra vez con algo de conocimiento sobre la técnica de los espejos que explica que lo que el otro me muestra está en mí y lo que sabía sobre la ley de atracción ya había comprendido que estas personas sólo estaban mostrándome lo que yo misma pensaba de mí es por eso que cuando yo me miraba en el espejo y estaba conforme con la imagen que éste me devolvía salía a la calle y las personas me veían delgada o destacaban lo bien que me sentaba lo que llevaba puesto y cuando salía incómoda sintiéndome gorda y embarazada las personas me lo hacían saber y hasta me daban el asiento en el colectivo así empecé a ver en la gente de mi alrededor como un indicador que me mostraba cómo me estaba sintiendo conmigo misma en lugar de verlos como los causantes de mi sufrimiento y los responsables de que yo no pudiera usar la ropa que me gustaba como pensaba antiguamente cuando formé el cascarón para protegerme comenzaba a comprender que no había nada de qué protegerme más que de mis propias opiniones acerca de mi cuerpo el juicio y el rechazo que yo misma sentía hacia él superado el rechazo a mis piernas comencé a usar calzas y pantalones ajustados cuando lo deseaba todavía no era época de ponerme a prueba con pantalones cortos o faldas pero era un buen comienzo y estaba segura de que con esta nueva perspectiva lo lograría todo se trataba de aceptarme y amarme pero aún quedaba la cuestión de mi abdomen que muchas veces me impedía realizar las posturas de yoga y que casi todas las semanas lograba captar la mirada solidaria de alguna persona en el autobús y ante esa situación no sabía si era mejor sentarme y fingir estar embarazada o simplemente agradecer quedarme parada y sentirme observada por la incómoda situación un día en una clase donde estábamos aprendiendo técnicas para embarazadas la profesora nos habló de la importancia de no trabajar los abdominales en fuerza durante el embarazo porque se corría el riesgo de que los rectos abdominales que se separan durante el embarazo luego de parto no volvieran a juntarse quedando así una diástasis abdominal cuando nos describió la forma de detectar esta patología algo dentro mío se movilizó y comprendí que posiblemente esa era la causa de mi abdomen tan exageradamente abultado una emoción comenzó a invadirme porque comencé a pensar en la causa emocional que podía haber generado ese desgarro recordé todo lo relacionado con la maternidad la autoexigencia y el sentimiento de culpa también recordé mi tercer embarazo que se detuvo poco antes de los tres meses y la falta de contención que sentí de parte de los profesionales que me asistieron durante el proceso emocional y físico que llevó la pérdida de esa hija me di cuenta que había muchas cosas que aún no había sanado y que mi cuerpo era mi aliado y me mostraba a su manera qué cosas tenía que empezar a soltar para transformarme al terminar la clase un mar de lágrimas me invadió y salí del lugar decidida a hacer una consulta con el médico para saber si efectivamente el estado de mi abdomen se debía a una diástasis abdominal luego de las pruebas necesarias comprobamos que ese era el motivo y se planificó la intervención quirúrgica para los meses siguientes aunque la operación me producía cierto temor ya que nunca me habían realizado una en mi vida sentía un gran alivio de saber que lo que mi cuerpo me había querido mostrar con eso yo pude verlo y sanarlo y además gracias a esta situación podía sentir una conexión diferente con él un amor tan grande que me permitía aceptarlo aún con sus cicatrices luego de la operación el cirujano me informó que había tenido que hacer un corte mucho más grande del que tenía planeado porque el desgarro era muy grande pero que la cicatriz de todas formas podría taparse y siempre estaba con opción de realizar otra cirugía estética para mejorar su apariencia en ese momento comprendí que si mi cuerpo estaba bien ya no importaba cuántas rayas tuviera mi piel porque lo que importaba era que la parte emocional y física había sanado la armonía cuerpo mente y espíritu dejó de ser un cliché para mí ese verano la prueba final de todo el aprendizaje adquirido durante el año llegó mi amiga vino a casa un día contándome que se iría de vacaciones sola con su hijo que tenía en ese momento un año al igual que mi hijo más pequeño cuando imaginé esa experiencia pensé qué lindo qué valiente irse sola con un bebé tan lejos mi marido sorpresivamente me preguntó si me gustaría ir con ella ya que nunca habíamos podido irnos de vacaciones con los chicos y él ese año ya había usado sus vacaciones para acompañarme durante la operación un remolino de miedos conceptos y alegría comenzó a girar en mi cabeza claro que me encantaba la idea pero sería capaz de irme tan lejos con mis tres hijos no sólo que nunca había estado tan lejos sola con ellos sino que para el momento de viajar estaría recién dada de alta de la operación por lo que tendría que cuidarme mucho de no hacer esfuerzos y como ya mencioné antes mi hijo más pequeño tenía un año y aún seguía pidiendo que lo lleven en brazos a veces dos grandes desafíos que confirmarían si había sanado confiar en mí como mamá viajando con los tres lejos de todo y disfrutar de sus caritas viendo el mar por primera vez y poner a prueba el amor por mi cuerpo permitiéndome disfrutar de la playa en traje de baño y usando ropa de verano como siempre anhelaba en enero el micro partió rumbo a Santa Teresita con un nuevo concepto de mí mismo como mamá y como mujer porque cuando saqué los conceptos que mi niña había creado un nuevo concepto ocupó ese lugar pero esta vez fue soy todo lo que permita ser lo que me permita ser es todo lo que soy me permití ser una mamá segura más relajada que ya no sólo daba órdenes sino que podía pedirles ayuda a esas pequeñas personitas que siempre estaban dispuestas a darme una mano aprendí que trabajando juntos era más fácil ser mamá hablando y cooperando me permití ser una mujer independiente que puede salir a comprar con sus tres hijos sin sentir miedo de que todo se vuelva un caos que puede ir a la playa volver bañar a los chicos vestirlos bañarse arreglarse y salir a cenar todos juntos sin que el mundo se destruya en el intento me permití ser una mujer que ya no se atormenta al abrir el guardarropas pensando que opinarán los demás de mi aspecto simplemente pude buscar la comodidad la frescura y acepté con amor la imagen que el espejo me devolvía me permití ser todo lo que quiero ser confiando en mí en las señales de mi cuerpo y en la conexión con mi alma que siempre me guía para encontrar lo que he da por sanar la aceptación de mis emociones la autoexigencia continuaba escabullida en mi mente aun después de haber trabajado mucho en mi interior y al estar mi trabajo tan íntimamente relacionado con la paz y el bienestar no podía permitirme momentos de desarmonía o emociones negativas sin comprender que la experiencia humana se trata de encontrar el equilibrio justamente en un mundo donde existen los opuestos yo pretendía estar siempre del lado del amor y la paz y lo único que lograba era juzgarme cuando me salía de esa línea si bien la forma la mejor forma de sentirse en paz es conectarse con el amor y he comprobado que puedo elegir cómo sentirme frente a las situaciones también es cierto que como seres humanos no siempre tenemos la misma facilidad para comprender y sintonizarnos con esa parte amorosa que nos habita y cuando esto pasa juzgarnos resulta ser la forma más fácil de acrecentar el malestar que estamos experimentando es por esto que en esos momentos de tensión donde emociones o pensamientos que consideraba discordantes aparecían en mi vida yo comenzaba a juzgarme y castigarme mentalmente porque no podía aceptar que teniendo tantas herramientas algo lograra desequilibrarme quizás esas situaciones se presentaban justamente para mostrarme que todavía me faltaba sanar la autoexigencia y que tenía que aprender a aceptar y a no juzgarme sin darme cuenta continuaba rechazando una parte de mí pretendiendo ser alguien que no era un ser ficticio que debía acercarse a la santidad y sostener esa pretenciosa imagen resultaba agotador por momentos el día que comprendí que lo más importante es amarme y aceptarme pude dejar de juzgarme en esos momentos de tensión pude vivir la emoción del momento aceptando que esa emoción no me define comprendiendo que es sólo un momento de ese instante presente y que si puedo identificarlo como una parte de mí vivirlo abrazarlo y soltarlo es mucho más simple volver al estado de paz que poniéndome a luchar contra lo que siento porque finalmente todo se resuelve en el amor pero no en un amor impuesto sino en un amor real amar hasta nuestras partes más oscuras y llevarles luz a través de ese amor la lucha nunca fue la solución en ningún ámbito y tampoco lo es en nuestra relación con nosotros mismos si luchamos contra nosotros y tratamos de eliminarnos de alguna forma estamos siendo nuestro propio cáncer desconociéndonos y autodestruyéndonos definitivamente la prueba llegó un día en el que no me sentía muy bien anímicamente y debía dar una clase de yoga la idea de ir a la clase y tener que ser la profe que siempre está bien y es positiva me atormentaba sentía que no sólo estaba siendo hipócrita con mis alumnas sino también conmigo y ese juicio seguiría empeorando mi ánimo porque además de sentirme mal me sentiría peor por estar fingiendo en el preciso momento en que tomé conciencia de esto comprendí la importancia de poder aceptar mis emociones debía asistir a esa clase y aceptarme como un ser humano comentarle a mis alumnas que estaba pasando un momento de angustia y que en realidad su compañía me hacía sentir bien luego de descubrir que podía ser auténtica así fue como lo hice y al comentarles esto fue un momento que me llenó de emoción porque pude ver que cuando yo me aceptaba mi entorno me regalaba amor recibí la comprensión de mis alumnas esas mujeres que siempre confiaban en mí contándome sus asuntos esta vez me abrazaban con sus palabras y nos reunimos en un círculo de colchonetas de igual a cual apoyándonos mutuamente siendo una sola y a la vez teniendo un mundo de experiencias diferentes detrás de cada una aunque siempre aclaraba que yo no era un ejemplo a seguir ni una maestra y que estaba en un proceso de aprendizaje como todos me di cuenta que esa aclaración la hacía más para mí que para ellas era yo quien debía aceptar y respetar mi proceso y no tratar de ser siempre la chica positiva sino ocuparme de ser mejor cada día viéndome y valorándome en conclusión la coraza que había puesto para esconder esas partes que no aceptaba de mí se quebró y pude ser yo dejándome fluir con naturalidad lo que provocó que la paz y la armonía que tanto deseaba experimentar fueran más reales esta vez viéndolas desde el ser y no desde la mente porque dicen que la paz es un estado mental y en cierto punto del camino lo es cuando necesitamos entrenar a la mente para que deje de luchar contra el mundo sin embargo sucede que cuando la mente deja de luchar contra el mundo suele empezar a luchar contra uno mismo cuando conseguimos simplemente dejar de luchar y logramos pedirle a la mente que se corra a un lado la paz se convierte en un estado del ser y ese estado nos impregna de amor la niña feliz me parece importante destacar llegando al final de este audiolibro que más allá de las experiencias compartidas en estos audios considero que tuve una muy buena vida lejos de crear esta obra para victimizarme o quejarme de mi pasado lo hice principalmente para facilitar mi trabajo interior y poner bajo la lupa todas esas situaciones que para mi mente adulta en la mayoría de los casos no merecían prestarles atención si antes de comenzar con mi trabajo de autoconocimiento alguien me preguntaba cómo fue mi infancia sin dudarlo le hubiera respondido que fue hermosa así como tampoco me quejo de mi adolescencia porque todas esas cosas todas esas experiencias me trajeron hasta donde estoy hoy y considero que todo es perfecto quizás si ese pasado no hubiera llegado a este camino de autoconocimiento que ahora me permite disfrutar y hacer todo lo que se me ocurra hacer porque hoy sé que no hay límites para lo que deseamos los límites solo los ponemos nosotros mismos escribir este libro enfocándome solo en las situaciones que me generaron conflicto o dolor me sirvió para iluminarlas y descubrir el origen de muchas trabas que se presentaron a lo largo de mi vida también llevarle luz a esas zonas de mí misma me permitió desempañar los vidrios del vehículo que me acompaña en este viaje y poder ver el hermoso paisaje que recorro día a día ¿hacia dónde me dirijo? no lo sé pero cuando disfrutamos del trayecto aunque no veamos el destino final vamos felices y rodeados de amor te invito a que sanes tu relación contigo Belén Aguirre www.belenaguirredespertando.com www.facebook.com barra belenaguirredespertando belenaguirrelibros arroba hotmail.com gracias por escuchar si tienes algún texto o un libro escrito tuyo que te gustaría compartir con el canal para que le pudieras por le pudiéramos poner voz y compartirlo con el mundo no dudes en escribirme a la universidad de las flores arroba gmail.com a través de la página cristinaingrid.com también puedes ponerte en contacto así como en la página de facebook cristinaingridp muchas gracias por escuchar gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.